¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza Vuela contigo al chuparte bien ¡Chupa! Chupa, 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 chupa la cabeza Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa con los pies Chiquitita, chupa, chupa, chupa la cabeza Vuela contigo al chuparte bien Chiquitita, chupa, chupa, chupa la cabeza Chiquitita, chupa, chupa, chupa la cabeza Chupa, 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 chupa la cabeza Por supuesto que te entiendo Quería... Quería contarte que estuve hablando con... Con el médico y... Y bueno, con tu médico, me dijo que... Sí, sí, ya sé, a mí también Me dijo que... Que tenía que hacer reposo Me va a venir bien Lo único que quiero es dormir Y si es posible no despertarme nunca más No, nada ¿Qué estás diciendo? Por favor, no eres así ¿Me podés llevar a mi casa, por favor? No tengo ganas de estar acá Ok Busca tus cosas y te llevo Gracias Salirme poquito, Saverio ¿Qué pasa, Cintia? ¿No tienes apetito? Lo que pasa es que está a dieta ¡Ay, Quintia! No se puede cuidar la figura Vos más que cuidarla tendrás que achicarla ¿Pero por qué decís esas cosas? Eso es una tontería Ella justamente no es precisamente gorda No hay que hacer caso de estas nuevas modas De la revista que son todas chupadas así Parecen radiografías Terminan todas mal Sí, pero por si te notas problema Que tiene muchas reservas Sí, tiene quinos de grasa No les hagas caso Más vale que no les voy a hacer caso Porque la comida está re buena Muy bien, come, come Eso es no dejarse influenciar por tonterías Come, hija, come todo Chicas Sí, ya sabemos Tenemos que lavarnos bien los dientes Porque viene el dentito Por ahí no viene Sí, señorita Está confirmado Laurita, no tengas miedo El dentista solamente te mira los dientecitos con un espejito Sí, con el espejito te los golpea Para ver si tenés caries Y si llegas a tener alguna Te retumban los golpes en el cerebro Pero no es así Solamente te limpia un poquito con un escabilloncito Y el torno El que tiene el dentista se parece a unas máquinas que tienen los obreros para hacer agujeros en la calle Es una mentirota No es mentira, Laura, en serio Te limpia con un escobillón El torno Y después te mete un soplete que larga fuego Que pase la que sigue Sí, ya solo Si, ya, ya está No es así Chau, no es así Bien, gracias Yo ya Vení querida, sentate en el sillón, abrí la boquita, más grande, más grande, más grande, más grande, porque si no, te la tengo que abrir con esto, y te va a doler, ¿sabes? No, no, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, bueno, Laurita, tranquila, tranquila, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? No quiero que me revisen lentita. Bueno, bueno, cálmate, cálmate. ¿Veis lo que habéis conseguido, marranas? Dolores embarazada. Si lo dijo el médico, tiene que ser así. Pero, ¿embarazada de quién? Vamos, Pochi, pará con la mala onda, reviví, Pochi, sacá la alegría. Vale, Leojo, cortá la que vinimos a ayudarte, eh. Pochi, Pochi, mirá, con este libro, te lo afoné mi vieja, te vas a sacar un 10. ¿Es un libro de magia eso? No, Pochi, no, pensá un poco, es un libro de autoayuda, ahí dice que cualquier infeliz puede hacer lo que quiere, solamente con metérselo en la cabeza, es extraordinario este libro. Mirá, mirá, acá te marqué una parte. Lo primero que tenés que hacer es estar sentado y relajado. Pochi, Pochi, sentate. Ah, pero chicos, basta con esas cosas, que esos tontos. Sentate, Tano, sentalo. Pochi, sentate, amor, sentate solito, dale. No estoy bien, así de verdad, te marronito, te levantaste. Bueno, 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 pero no hay... Bueno, bueno, ahora cierre los ojos. Bueno, dale, listo, léele, léele, pacha. O sea, imagínese a usted mismo en una situación placentera, puede estar en una isla o en el campo. Dos, tres minutos puede ser, pacha. No, no, Tano, si lo desconcentrá no vamos para ningún lado, pará, vamos. Bueno, repita. Ahora repita dos veces, me acepto y me apruebo. Sí, pero yo necesito que me apruebe la mentitegui, no es que... A ver, la manita, repetí, léele. No, sí, sí, no, bueno, bueno. Me acepto y me apruebo. Otra vez. Me acepto y me apruebo. Ah, está bien, ¿eh? Ahora mire el paisaje y diga, me merezco tener puntos suspensivos. Me merezco tener puntos suspensivos. Ah, no, no, este pibe, vos nació yo, vos es tonto. Vos ahí tenés que decir lo que querés, lo que tenés que merecer. Vamos, vamos, pochi, despertate. Me merezco tener un 10 en matemáticas. Ah, está, y me lo merezco ya, me lo merezco ya. Ah, eso, ¿cómo se siente? Evalúe sus sentimientos y rechace todas las pautas que en su conciencia le creen resistencia a su propio bien. Sí. ¿Y cómo te sentís? ¿Qué le pasó? Me siento, me siento, siento vida, me siento bien, me siento mejor. ¿Qué le pasó? Sí. ¿Vos sentís que te lo merecés? Sí, me lo merezco, me lo merezco, Dios mío. Qué grande, pochi, vamos, diganlo más fuerte, ¿viste? ¡Me lo merezco! ¡Váyate! 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 Si está como usted, da gusto tener caries. Nunca diga eso, lo mejor es tener la boca sana, porque no es solo la boca lo que está en juego, sino todo el organismo. ¡Qué interesante! Mientras las chicas se preparan, yo le voy a hacer compañía. El doctor Santarelli la fichuela va a jugar. Venga por acá, por favor. Pase, doctor. ¿Qué hacen ahí? Esperamos que nos atienda el doctor. Se van inmediatamente a buscar a las demás chicas. ¡Vamos! ¡Piquen! ¡Piquen! ¡Ya! Por acá, por favor, doctor. Tome siento, doctor. Póngase cómodo. Mientras esperamos a las chicas, usted me cuenta algo de su vida. Chicas, bajen, llegó el dentista. No sé por qué tanta alegría. Porque está bárbaro. Y Ernestina se enamoró. ¿Y Laura? Y. Se debe haber escapado para que no la revise el dentista. Con el miedo que tiene debe estar adentro de un pozo. La tenemos que ir a buscar ya. Sí. Si no, Ernestina la va a castigar. Sí, con la doctora Llanos, por favor. Ah, no está. Y... ¿No sabe a qué hora vuelve del juzgado? Bueno, por favor, cuando vuelva, ¿le puede decir que se comunique con Belén Fraga? Gracias. Hasta luego. Uy, qué dolor. Mi amor. ¿Qué te pasa? Estoy preocupada por el pozo. ¿Qué? ¿Por el asunto de la tenencia? Sí, hablé con la abogada y me dijo que iba a ir a hablar con el juez. Pero recién llamé a su estudio y... Y bueno, ella no volvió al juzgado todavía. Bueno, pero tranquila. Saber que todo va a salir muy bien. Sí, algo tiene que salir bien. Mi amor, yo... Vine a decirte algo muy importante. Chupa, chupa, chupa con la mano. ¿En serio? Sí. Eh... Mi padre me prometió que iba a reincorporar a toda la gente que he hecho hoy. Y bueno, por eso acepté. ¡Eso es bárbaro! ¿Te das cuenta, Belén? Todo vuelve a estar como antes. Sí, bueno. Con la muerte de Agüero, tu padre va a tener el dominio total de la empresa. ¿Vos te lo vas a bancar? Mirá, mi amor. Yo llegué a la Argentina y vine por tres días. Y unos meses después... ¿Qué tengo? Estoy aquí con un contrato de trabajo por tres años. Con mi hermanita que se está recuperando. Y con vos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tengo motivos muy importantes como para no arriesgarme a trabajar en una empresa que está controlada por mi padre. ¿No te parece? Claro que sí. ¡Qué cambio! Sí, impresionante. Bueno, también quiero pedirte algo. Lo que quieras. Me gustaría que me acompañes a la cárcel y a ver a Guillermo Cínenos. ¿Cuándo? Hoy, esta tarde. Tengo cita esta tarde para verlo. Bueno, yo te acompaño. Mal, Hernán, me fue pésimo. No, Cínenos no quiso aflojar ni un centímetro. Claro, Hernán, ¿cómo no se lo voy a decir? Cuando le dije que se podía comer siete años más de cárcel, se puso un poco nervioso. Sí, sí, pero no, no, no se entregó. No, no sé, no sé. Esto va a ser muy difícil. Insistir, Hernán, ¿qué otra cosa puedo hacer? Hoy mismo voy a volver a ir a la cárcel, a ver si lo hago aflojar. Tengo que apurarme antes de que el estúpido Martín Morán meta sus narices en esto. No sé, todo depende de Cisneros, si se van a seguir en la cárcel o no. Se va a quedar preso unos cuantos años, Cisneros. No, no, no. Se va a quedar preso unos cuantos años, Cisneros. Cisneros. ¿Ah, sí que usted estudió en La Plata? Sí. ¡Qué ciudad interesante! ¿Conoce La Plata? No. Pero me hablaron mucho de la ciudad de los niños. Me encantan los niños. ¿Y a usted? Sí, a mí también. Por eso me especializé en odontopediatría. ¡Qué hermoso debe ser trabajar con esos chicos caprichosos que no quieren abrir la boca! No, no crean, no crean. Cuando están bien motivados, los chicos le pierden el miedo al dentista. Sí. El problema son los adultos. No me digan. Claro, porque ellos arrastran la fantasía infantil de que es algo doloroso. Y eso sí es difícil de combatir. ¿Ah, sí? A mí me pasa algo parecido. Pero qué bien me vendría un odonto pediatra para quitarme todos mis traumas. La buscamos por todas partes y no está. ¿Estará en la calle? No, a Laura no le gusta salir sola. Es muy miedosa. Sí, pero en estas ocasiones es en la calle o el dentista. Para mí tiene que estar acá. ¿Se fijaron en el sótano? Sí, fue el primer lugar. ¿En los baños de arriba? También. ¿Y en el vivero? Sí, nos fijamos y no está. El vivero es el lugar preferido de Laura. Cada vez que nos peleamos va y se sienta ahí a llorar como una tarada. ¿Ustedes se fijaron bien? Sí, sí entramos. Vamos a ver de nuevo. Tiene que estar ahí. ¿Ves que no está? Buscamos plantitas por plantitas y no la encontramos. No insistan, no está. ¿Ustedes se fijaron bien por ahí? Sí, a ver. No vas a pensar que se metió acá adentro. No te puedes comer acá. Chicas, a mí me parece que acá nació un repollo colorado. Ay, soltame, me está lastimando. Mirá cómo te dejaste. Mirá el pelo, es un crimen. Yo no quiero ir al dentista. ¡Cállate y no te hagas la tarada! Vos fuiste la culpable de que se asustara. Laura, te estábamos cargando. El dentista no te va a hacer nada. Sí, tiene unos instrumentos horribles en el maletín. Pero yo fui un montón de veces y no duele nada. Vos me lo decís para que vaya, pero yo no voy a ir. Ernestina te va a castigar. No importa que me castigue. Y aunque me agarren entre todas, yo no voy a bajar. ¿Y si yo te demuestro que no tiene nada de malo en su maletín? ¿Os irías? Y... Sí. Gracias por haber venido. Es un gusto conocerla, señorita Fraga. Maru me habló mucho de usted. En realidad nosotros vinimos porque... Mirá y nos lo pidió. Sí, ella de alguna manera cree en su inocencia. Milly es una muy buena chica. Igual que mis hijas. Señor Cisneros, hay muchas cosas confusas, que son muy contradictorias. Sí, sobre todo entre la señorita Ginette y yo, ¿no? Sí. A mí me gustaría, Cisneros, que usted le cuente a Belén su versión. Que le explique realmente qué fue lo que pasó. Bien. Bueno, yo, mire... Eh... Cisneros. Te estamos escuchando. Todo lo que le voy a decir en este momento... es verdad. Lo demás es todo falso. La señorita Ginette... es muy buena persona. Y en todo momento se portó muy bien conmigo. Pero... Entonces, Cisneros... Todo. Absolutamente todo es verdad. Yo lo amenacé, le insulté... y me porté como un animal. A mí hay algo que no me queda claro, Cisneros. ¿Por qué se portó así con Ginette? Por mis hijas. ¿Por sus hijas? No entiendo. ¿Usted no quería estar con ellas? ¿No quería recuperar la patria potestad? Sí, claro que quería. Pero la señorita Ginette me prohibió que las viera. Me dijo que esperara. Y yo... no pude esperar. Me moría por tenerla conmigo. Es que me perdí... los mejores años de su infancia. Bueno... los tres perdimos, ¿no? Entonces... la señorita Ginette tenía razón. No estoy preparado para tenerlas. Bueno, bueno... no se ponga así, tranquilo. Sí, me tengo que tranquilizar. Ahora les juro que con el tema de la droga yo... no tengo absolutamente nada que ver. Pero, ¿entonces quién fue? No sé, la policía. ¿Para qué? Usted sabe, como de siempre... necesitan un gil para hacer números. Y esta vez... le toca a mí. Señor, sinceramente, así como están las cosas... yo veo muy difícil que usted pueda salir de acá. Pero yo soy inocente. Es una injusticia que se está cometiendo conmigo. ¿Vorá? Sí, entiendo. Bueno, nosotros vamos a... tratar de pensar en alguna manera... de poder ayudarlo. Yo... se los agradezco mucho. Ahora necesito que... que usted nos ratifique lo que dijo. Bueno, si no es lo que fue usted el que mintió y no... no Ginette. Sí, lo rectificó. La señorita Ginette... se portó muy bien conmigo. Música Buenas. Hola. Miren. ¡El Dendidam! ¿Cómo hicieron para conseguirlo? No fue muy difícil. Con toda la charla que le estaba dando a Ernestina, el pobre del dentista, no sabía dónde estaba parado. Ahora rápido te vamos a mostrar todo lo que tiene un dentista y vas a ver que no es nada malo. Acá está, miren, todo. ¡Ay, mira, mira! Este es el famoso espejito, ¿ves? Mirá, con esto ellos se revisan. A ver, con los caries. Y bueno, acá están los espillos del torno, ¿ves? ¿Y esto? ¿Para qué será? No sé, pero no parece nada malo, ¿no, Laura? Viéndolo así, me asusta menos que cuando no tiene el dentista en la mano. ¿Y Laura, te quedaste tranquila ahora? Tranquila, tranquila, nunca. Bueno, vamos a ver qué más se me hace. A ver, ¿y listo para qué? Voy. Mi mamá siempre insistía de seguir odontología, pero a mí nunca me gustó. ¿Por qué eso de andar metiendo la nariz en la boca de la gente? Sí, es una profesión muy sacrificada. Aunque no hubiera andado muy mal, tampoco, que digamos. ¡Ay, cada bestia como dentista! Sí, por eso a mí me gusta trabajar con tiempo. Yo quisiera empezar a ver a las nenas. ¡Ay, esas criaturas, doctor! Usted no sabe el trabajo que me dan. Tengo que estar detrás de ellas todo el tiempo. Que no coman, que se laven los dientes antes de comer, que se cepillen los dientes después de comer, todo el tiempo. Ah, sí. ¿Los caramelos son dañinos? Sí. Disculpeme, quisiera empezar a ver las nenas buenas bebidas. Ya mismo, doctor. ¡Chicas! ¡Bajen inmediatamente al salón! Déjenme, maletín. ¿Me acompaña, doctor? ¿Por acá? ¿Qué tal, Ernestina? Venimos a ver a Clarita. ¿No sabés dónde está? Debe estar en la cocina. Y que sea la última vez que entran sin tocar timbre. ¿Pero qué pasó, preciosura, en el siglo XX? Si somos como de la casa. ¡Qué preciosura, un corno! ¿Me entendiste? ¡Acá hay timbre y hay que respetarlo! ¡Oh, concha golda! ¡Oh, concha golda! ¿Apareció? ¿Qué tal, Clarita? Escuchame, Clarita. Venimos por algo urgente. ¿Qué pasó? El pochi. La robó otra vez. ¿Qué? Sí, se encontró con la de matemática por la calle y bueno, se asustó de vuelta. Bueno, habrá sido el primer impacto. Sí, eso pensamos nosotros, pero después dijo que no se quería presentar al examen. Sí, Clarita, está así como le estamos diciendo, no se quiere presentar. Pero si se sabe todo el programa, no puede ser. Bueno, pero no se quiere presentar, Clarita. Escuchá una cosa. ¿Por qué no le hablás? ¿A vos te va a escuchar? Sí, sí. Claro que no le va a escuchar. Fue todo el esfuerzo que hicimos. Tiene mucho más miedo, Clarita, que la profesora. Mirá, les dije que esta mujer iba a reaccionar. Está bastante bien, pero falta cepillado. Muy bien. La próxima. ¡Laura! Cuando yo te digo que vení, vení. No quiero. Que nos vas a querer, vas a ver si nos vas a querer. ¡Quédate quieta! Quédate quieta porque vas a ver lo que te va a pasar. Te digo que te quedes quieta. No quiero. Cuando yo te digo que te quedes quieta, necesitas ahí y te quedas quieta. ¿Vos sos? Laura. Laura. Grande la boca, Laura. Solamente para revisar. Abre esa boca. Abre esa boca. Abrí la boca, te digo. Abrí la boca. Vamos. Si la trata así no la va a abrir nunca. Cuando yo digo que la abra, la abre. Y cuando digo que la cierra, la cierra. ¿Entendieron? Ay, ay, ay. ¡Ah, ja, 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 ja. ¡Posti! ¿Me podés abrir? ¡No sé quién está ahí! ¡Abrime! ¡Dale, Posti! ¡Soy yo, Clara! ¡Dejame, Clara! ¡Dejame en paz! ¡No! ¡Tenemos que hablar! ¡Abrime! ¡No! ¡No quiero escucharte! ¡Callate! ¡Tenés que escucharme! ¡Si en el que se lo fijas a la puerta, me vas a escucharme! ¡¿Teniste?! ¡Andate, Clara! ¡Andate! ¡Aquí me rompo todo! Escuchame, si me vas a hablar de... ¿Qué? Del examen. ¿Qué es eso que no te vas a presentar? Sí, me encontré la profesora me metí en la calle y bueno... ¡Y nada! Escuchame una cosa. Después de todo lo que nos rompimos de las horas sin dormir... Sí, ya sé, ya sé, Clarita, ya sé. Ya sé y te pido... Te pido disculpas. No, no me pidas disculpas, amigo. Pedite disculpas a vos mismo por todo el mal que te vas a hacer. Sí, sí, también lo sé eso. También sé que voy a perder el trabajo... ...y sé que voy a perder el departamento. Pero no se trata solamente de eso. Era tu única oportunidad de mostrar que podías hacer algo importante. ¿Qué? ¿Te crees que no me doy cuenta de eso? Seguro que no te das cuenta. Te vas a dejar ganar sin siquiera luchar. Y eso es lo que más me indigna. ¿Para qué voy a ir si no tengo chance? ¡Da igual! ¿Y para que me pongan un huevo? No, no quiero pasar por eso. La verdad, Pochi, que yo me equivoqué con vos. Creí que eras distinto. Pero sos un nene. No, pero... No entendés, no es eso. Mirá, escúchame. Yo ahora no quiero escucharte más. No, pero pará, escúchame. Tranquilízate un poco y... ¡No, querido! No tengo más ganas de escucharte. Chupa, chupa, chupa con las manos. Chupa, chupa, chupa con los pies. Hay que estar atentos para ver salir el sol. Para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganar el dolor. Cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés. Con una sonrisa, mirá qué fácil es. Pronto se contagia, se hace gargajada. ¡Guajajajada! No me duele nada. No se compran las sonrisas ni se vende el amor. No hay con qué pagarlo, es millonario el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar. Pero tengo mi risa. Tengo mi risa. Y nadie me la puede comprar. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Querés? Con una sonrisa, mirá qué fácil es. Pronto se contagia, se hace gargajada. ¡Guajajajada! ¡Guajajada! No me duele nada. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Qué? Con una sonrisa, mirá qué fácil es. Pronto se contagia, se hace gargajada. ¡Guajajajada! ¡Guajajada! No me duele nada. ¿Viste, Laura, que no era para tanto? Sí, es cierto, pero porque este dentista era muy bueno. ¿Te dolió algo? No, además dijo que tengo todo bien. Laura, no había que hacer tanto escándalo. Al final, pareces más chica que yo. Bueno, yo me tengo aquí. Maru, ¿venís conmigo? Bueno, vamos. Laura, tengo que mostrar algo muy importante que encontré. ¿Qué es eso? Foto. ¿De quién? Del dentista. Mirá. Una señora con el dentista y unos chicos. Claro, debe ser la familia. Pero la que más me interesa a mí es esta que está acá. ¿De dónde la sacaste? Del maletín del dentista. Se ve que él justo venía de retirarla de la casa de fotos. ¿Se la robaste? ¿Yo? No, las sacaré prestadas. ¿Para qué las querés? Para vengarnos de Ernestina. Esto va a ser mucho mejor que mandarle un anónimo. Ya vas a ver, Laura. Adelante. Hola. ¿Estás muy ocupada? Siempre estoy ocupada. Pero pasa. Sentate, por favor. Ok. Por favor. Gracias. Mira, de todos modos lo voy a hacer breve, así que quería contarte que estuve nuevamente en la cárcel con Cisneros. ¿Y cómo te fue? Terminó dando la legítima versión de los hechos. Dijo que sos totalmente inocente. ¿En serio? Bueno, me alegro que finalmente se haya aclarado toda esta situación tan incómoda. Sí. Sí, yo también me alegro. Gracias por venir a decírmelo. No, no tenés nada que agradecerme. Y yo quiero pedirte disculpas por haber dudado de vos. No, Martín. No hay problema. Vos tenías tus motivos. Ahora lo importante es ayudar a Vero y a Maru. Sí, por supuesto. Quiero que sepas que, bueno, podés contar conmigo para todo lo que necesites, ¿eh? Me voy. Me voy porque quiero darle un besito a Miri antes de ir para la fábrica. Bueno, chao. Y gracias de nuevo. Hasta luego. Bueno, por fin te convenciste que la pobre Cisner es una mujer inocente. Te juro que me dieron ganas de matarlo. Bueno, no es para tanto. Pero yo no entiendo, ¿entendés? ¿Cómo una persona se puede comportar así? No, no, no entiendo. Bueno, pará. ¿Qué es eso? No es tan así. No todas las personas reaccionan de la misma manera. Pero es que Puchi tenía todo para ganar, ¿entendés? Yo lo había visto que se mataba para estudiar. Y ahora tira todo por la bordo. Bueno, algunos no pueden luchar. Lo odio, lo odio. Mirá. ¿Cómo puede ser que no le pueda estar frente a una profesora? ¿Qué es? Bueno, yo entiendo cómo te sentís. Después de todo lo que lo ayudaste. No, no, no. Igual eso no me importa. A mí lo que me mata es ver cómo se cae su imagen, ¿entendés? Yo lo voy a esforzarse, tener fe, quedarse sin dormir. Él es un tipo valiente. Él quería salir adelante. Él es un nenito tarado y llorón. Bueno, pará, Clara. Vos hiciste todo lo que estuvo a tu alcance. Ahora ya está. Dejalo al solito que arregle sus cosas y sus actos y todo lo que hizo. Basta. Clarita. ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A vos te gusta Puchi? Sí. La verdad que ese tarado me encanta. ¿Y él qué onda con vos? No, no sé. Igual, mira, no me interesa. Porque yo a este no se lo voy a perdonar más. Me parece mentira. El señor Cisneros me parecía tan buena persona. Sí. Sí, es una lástima que esto se haya definido de esta manera. ¿Con esa cara de bueno amenazar a Ginette? Bueno, eso fue lo que él me dijo, Milly. Ahora la que va a sufrir va a ser Vero cuando se entere. Después de todo, él es su padre. No debe ser nada fácil, pobrecita, saber que su padre no cambió nada. Yo tampoco sé qué voy a hacer con Maru. Está mal porque el señor Triste desapareció. Y no va a tener consuelo hasta saber qué pasó. Bueno, mi amor, pero vos estás haciendo lo que podés. Yo le prometí que iba a hablar con vos para que nos ayudaras y ganar tiempo. Pero ahora no sé qué decirle. Escúchame bien. Vos no te preocupes tanto. Yo te prometo que voy a seguir investigando hasta encontrar una solución. ¿Sí? Padrino. ¿Sabés cuánto te quiero? Yo también. Milly, apúrate que te está llamando Ernestina. Sí, en un minutito voy, ¿sí? Después de todo es una alegría saber que Ginette es buena como a mí me parecía. ¿No te parece? Sí, sí, tenés razón. Bueno, y ahora apúrese porque si no Ernestina se va a enojar mucho con usted. Está bien. Chao. ¿Será así? ¿Acaso Ginette es tan buena como lo cree Milly? No sé. No sé por qué, pero yo no puedo estar tan seguro. Tenés razón, Clarita. Sí, tenés razón que te voy a decir. Sí. Bueno, pero nosotros nos sentimos iguales, no somos solos. No. Mirá si lo vamos a matar, pobre Pochi. Y además, escúchame, después de todo, él cómo se ve a sentir. Peor que todos nosotros, si le pasó a él. Está bien, Clarita. Sí, ya sé, tenés razón. Bueno, pero por lo menos lo intentamos. ¿Eh? Bueno. Te mando un beso. Chao, Clarita. No te preocupes. Bueno. ¿Qué dijo? No, dijo que no lo pudo hacer reaccionar, que se jovencé por el miedo. Sí, a mí no me gustaría estar en los zapatos de Pochi. Voy a ver, ¿por el Pochi le pases todo esto? Sí. Hola. ¿Qué haces, Pochi? ¿Cómo están? Bien, ¿pasó? Puchi. Bueno, no, yo quería decirle que estuve pensando mucho lo que me dijeron ustedes, lo que me dijo Clarita, y bueno, deseéme suerte que me voy a presentar en el examen. No, 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 es un fenómeno, este hombre. ¡Fenómeno! ¡Qué grande, Pochi! Dejeme que lo brase, déjeme... ¡Fenómeno! ¡Humíllelos, humíllelos! ¡Vaya y humíllelos! No, bueno, tampoco para tanto, porque yo me voy a presentar, pero yo estoy seguro que cuando la vea me voy a arrugar como una pasta de búho. ¡No! ¿Pensan en eso? No, pero es la verdad, Kika, que te mientas. Si querés te miento, pero yo te digo lo que siento. No, está bien, está bien. Me parece que seas realista, está muy bien. En una de esas la pegás, ¿qué sabés? Si me bochan, que me bochen, loco. Yo me presento y bueno, al final. Excelente, excelente. Es mentalidad fenomenal. Es psicológico. Si me bochan, que me bochen. Lo felicito. ¡Deme la mano, Pochi! Bueno, gracias a ustedes, muchachos. No, gracias. Avisen la clarita que voy, porque ella piensa que no voy a ir y que estoy arrugando. Mucho vos, ¿eh? No, por todo, ¿eh? Mucho vos, mucho vos. Mucho vos, bien, Pochi. ¡Qué grande! ¡Rece por mí, muchachos! ¡Te amigues, Pochi! ¡Los quiero, muchachos! ¡Vamos, tiburones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lástima! Es una cosa para la Manditegui, para mí la embocca, pero me parece. Sí, para mí también, pero que una profesora así es medio jodido, ¿eh? No. Pero ¿sabés qué? Yo estoy seguro que a Pochi no lo van a bochar. ¡Qué ilusiones, piego! Va a quedar paralizado. Ni bien la ve, va a quedar durito. No, porque si le toman otros profesores, a Pochi le va a ir bien, porque está muy bien preparado, ¿no? Sí, pero la Manditegui es la jefa de la mesa de examen. Tenés razón, facha. Pero lo que pasa es que si la Manditegui no puede ir a la mesa de examen, le van a tener que tomar a otros profesores, ¿no? Es que la Manditegui va porque no le tiene miedo al Pochi, ¿eh? Claro, salvo que hagamos algo que le impida llegar a la mesa de examen. ¿Vos estás loco? Chicos, o los salvamos a Pochi, o dejamos de ser tiburones. ¡Hombre! ¿Estoy viendo visiones o qué? Eh, no es para tanto. No me digas así, si queda tanto vengo a visitarte. Eso es cierto, pero no creo que hayas venido precisamente a verme a mí. Bueno, vine por varios motivos, pero no pensaba irme sin saludarte. ¿Te puedo sentar? Pero, hombre, por supuesto, mira, vamos a festejar que has venido y voy a traerte un jerez que tengo guardado que es de maravilla. No, 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 te agradezco, no, no, hoy paso. Hombre, me dejas a mí con las ganas. Bueno, pues no va a faltar la oportunidad, a ver, y lo dejamos por otro momento, te prometo. Bueno, mira, que te tomo la palabra, ¿eh? Ok. ¿Y tus cosas cómo marchan? Están... están bastante convulsionadas. ¿Y cómo es eso? Me enteré que Dolores Agüero está embarazada. ¿Embarazada? Sí, embarazada y desesperada. Hombre, pobre muchacha, con la desgracia que acaba de tener con el padre encima de esta noticia. Y el novio ese que tiene, ese que se ha marchado, ¿sabe en qué estado la dejó? Bueno, lo que sucede es que no se sabe a ciencia cierta si... Sí, él es el padre. No me digas que sospechas que el hijo puede ser tuyo, por Dios. Los médicos no pueden haberse equivocado. Eso es difícil, Saberio. Sí, sí tienes razón. ¿Y qué vas a hacer? No sé, no sé, Saberio, no tengo la menor idea. ¿Lo has hablado con Belén? No, no. Pero creo que... Primero yo debería aclarar todas las cosas con Dolores, ¿no te parece? Sí. Sí, tienes razón. ¡Jolín! Hijo, no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte. No, no, no te preocupes, en esto no le puedo ayudarme. Tengo que solucionarlo hablando directamente con ella, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Ok, Saberio, yo te agradezco mucho, de verdad, sos un gran amigo. Hasta luego. Hasta luego. Ojalá lo de Dolores sea una equivocación. Por Martín y por todos nosotros. Se necesita permiso para poder caminar. Esta es la cuadra más dura. Nadie la puede cruzar. Aquí paramos nosotros, no les conviene pelear Somos los malos del barrio, Luchi Baby Tatua Siempre me plato, así soy yo, con un amigo la ganador No soy un santo, ni un talento Martín Lola Pensé que no había nadie Estaba recostada ¿Qué haces acá? Bueno, estoy intentando encontrar a Dolores, ¿no está acá? No, Dolores no está acá Yo, bueno, le estuve llamando a su teléfono móvil, pero aparentemente está desconectado ¿Dónde puedo ubicarla? Dolores se fue al campo por un tiempo ¿Pero es como así de repente? Estábamos, quiere descansar, ¿sabés? Está muy mal con lo de Fernanda Pobrecita No se puede creer Es verdad Bueno, bueno, tranquilo, yo te entiendo perfectamente a vos y también lo entiendo a ella ¿Qué va a ser? Si querés dejarle algún mensaje Supongo que ella en algún momento se va a comunicar conmigo Bueno, entonces decirle que por favor me llame a mi móvil ¿De acuerdo? Sí Bueno, te dejo descansar Chao Hasta luego Martín Sí Necesito hablar con vos No me puedo callar más 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 ¡Gracias!